Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Ahora es que se te erice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Con las ganas de treparte y subirte La falta que hice por este yo soy hice Yo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte chica Ven, ve ya que huele a pared siempre capé Ven conmigo hasta otra vez quiero saber Si te mueves como velas Si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow Activao, wow, wow Tú me conoces y te arrebatado, wow, wow La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la huella Me dice yo en el old star QO baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de todo te haría Que en la cama conmigo te enredaría Oye ma Oye ma De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva a disco De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva a disco Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Dalex Me dicen yo en el altar, baby Javi Morales, Rich Music Dímelo Flow, Magnifico